¡Suscríbete al canal! 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 Ni conmigo ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, ni conmigo, el amor, cuando es amor, se se agranda con siempre yo, perdonamos tus errores. Y vamos a continuar con ustedes, a ver ese grito, y a ver si se sabe este tema, a ver queremos vernos con las manos arriba, venga, queremos vernos a todos con las manos arriba, ánimo. Mirando a través del cristal, aquí estaba su mano al abierto, tu cuerpo se aleja de mí. Me queman los besos por dentro, se turbia el sol, como este amor. La lluvia fenomenal, el dolor, en rocas de mi alma, en ti, me partas que el cielo no me da. Como dice, en la... Te vi... Se fue el amor, sentí morir. En la estación, esperaré, y rosas claras le cantaré. Cuán hermoso, si, bronzorilidad. Cuán hermoso, si, bronzorilidad. Cuán hermoso, si, bronzorilidad. Mil besos y dos corazones, Cuán hermoso, si, bronzorilidad. Se fue el amor, en tu lugar. Cuando es de mi. En la estación de mí, mi protected. Se fue fue el Cassandra, una estación clina, where we can have Mayan, sa� Vulva. mis rosas blancas dejaré. En la estación de Vivaldi se puede mi amor sentir morir. En la estación de Vivaldi me esperaré y rosas blancas me cantaré. En la estación de Vivaldi y ya no estabas. Mira la puerta y te encontré con tus maletas arreglaras. Si preguntarte te escuché, dijiste que te marchabas, que ya tu amor no existe en mí, que te perdone que es mejor así, que continuar en mi corazón. ¿Cómo dice? Esa mañana. Esa mañana. Al comer. Me dice el cuerpo. Esa mañana. Esa mañana. Esa mañana. Esa mañana. Seiga, Siete, Amor. Devar rocas a su gran Brasil. Ah, 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 ah. Dice, esa mañana, al comprender. Dice, ese 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 mañana, al comprender. La tristeza, al comprender. Dice, ese mañana, al comprender. Dice, ese mañana, al comprender. Dice, ese mañana, al comprender. Dice, ese mañana. Dice, ese mañana, al comprender. 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 Manejando el pantón O a tu patrillo En tus ojos veo un tígeré Yo te quiero con el sol Y tú lo que hiciste Gracias, gracias, gracias Vamos a continuar con las peticiones Vamos a continuar con las peticiones Saludos a todos Y cada uno de ustedes A pesar de todo el sufrimiento que te causó Trata de no ser y sonreír Como para no hacerme sentir Mal conmigo mismo Siento rabia casi en mí Por las ilusiones que en tu alma Provoqué Sin estar seguro de mis obvios sentimientos No olvides hacerlo Y te busqué En el ex concierto de mi ser Y de nueva cuenta Te hice daño sin querer Vamos a levantar a todos los que se escuchen Dicen Perdón por Perdón por Perdón por Perdón He vuelto a caer En los brazos en los brazos de aquella ¡Por favor de mi ser! ¡Y arriba el lado que tiene! ¡Abarcaremos el canto fuerte! ¡Perdón por tus... ¡Los de allá atrás! ¡Perdóname! ¡He vuelto a caer en los brazos de aquella! ¡Por quien vivo y muero! ¡Perdón por tus... ¡Perdón! ¡Abarcaremos el canto fuerte! ¡Perdón! 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 Gracias, gracias, gracias Qué bonito están corriendo los temas Por aquí hay un saludito Saludos a la Joaquín ¡Ariba! ¡Ariba aquí! ¡A ver si se te salve la gente bonita! ¡Y arriba, Guatemala! ¡Ariba aquí! Me gusta estar como eres No me vayas a cambiar Marito de mí Quiero que siempre seas igual Me gusta como se duele Tu cintura al caminar Me gusta como me besas Y tu color de mirar ¡Codice! ¡Nun caballo! Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor Me gusta estar como eres Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres ¡Y arriba, Inés! ¡Y arriba, Inés! ¡Y arriba, Inés! ¡Sanimo, Sanluca Vásquez! ¡Ariba! Me gusta estar como eres Nunca vayas a cambiar Nunca vayas a cambiar mi amor Quiero que siempre seas igual Me gusta estar como eres Me gusta estar como eres Quiero verte siempre sonreír Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor Me gusta estar como eres Mi amor, Inés! Quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres 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 ¡Suscríbete! 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 No olvides nunca, la vida es una ruleta en la que alguna vez, el que no cae, tropieza. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer, pétalo y esquina, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer. Me declaro perdedor, pero no lo olvides nunca, la vida es una ruleta en la que alguna vez, el que no cae, tropieza. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer. Pétalo y esquina, primero das y luego quitas y lastimas. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer. Pétalo y esquina, su amor merece tu sabor ayer. ¡Y arriba Guatemala! ¡Ánimo, ánimo! ¡Inambiado! Esta vez yo les canto con dolor Mi canto tiene manices de tristeza A que le veo el que le doy lo que sos Humildemente me dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de mamá se ha transformado Su mirada se ve cuando ha llorado Es el día que nuestra casa ya no es igual ¡Que nos quedamos todos! ¡Dicen! 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 ¡Inolvidable! ¡Cuanta falta nos hace tu cariño mamá! Si supieras que no sé qué comenzar Se me nubla la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio Como tú lo hacías con ellos Junto a Dios Donde sabemos que estarás ¡Velando más por todos los que te queremos! De tu presencia ya no podemos disfrutar Pero en nuestras almas eternamente estás mamá ¡Y que se escuche ese canto fuerte! ¡Dicen! ¡Inolvidable! 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 El ser tuyo Quería ¿Cómo no recordarte ¡Inolvidable amor! El amor inopinable, cuanta patria nos hace tu cariño amar. ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía, si tu asimente y mi alma aún no está, la primavera, el sol, las estrellas, todo lo que yo recuerdo y mi vida, todo eso fue más largo de la piel, el beso a piel más dulce de la piel, palabras y seses, recuerdos de mi vida, sobre la mente tus recuerdos viviré. Ahora si solo sabes que te escuches, dices, palabras. Que te vienes a pensar y hoy contigo una vez más, dices, para que te vienes. Al pensar que te hiciste y hoy contigo tú no estás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!